Música Yo ando al patio y mi llave llave, no quiero llantos de nadie Solo que me estoy cantando la canción que mandó la madera Es que tú llévenlo dentro, venido con buena sangre Este mundo es muy chiquito, y yo lo anduve rotando Música Por eso quiero que me lleven, con una banda tocando Cuando no llores muchachos, que llores de estar gozando Música Y si al morir de los años, mi nunca estaba en tu mano Música Y aquella cruz de madera, ya la encuentro destrozada En el mar de las iniciales, y aquella cruz de oligada Música Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Música Música Adiós tan lindas mujeres, a los hermosos lugares Música Canten y brinden señores, ya que miraron mis padres Música 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 Gracias.